Corte informativo Notimex Al inaugurar el 41º Tianguis Turístico México 2016, el presidente Enrique Peña Nieto presentó el programa Viajemos Todos por México, para que en alianza con el sector privado, se facilite a personas con menos recursos conocer otros lugares de su nación. La deuda de los estados y municipios no representa un riesgo sistémico para México, aunque ha aumentado el número de entidades con dificultades financieras, consideró el director del Banco Mundial para México y Colombia, Gerardo Corrochano. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, desde Hannover, Alemania, puso énfasis en la importancia de que la Unión Europea se mantenga fuerte y unida para poder encarar los desafíos actuales. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, enfatizó que no se dudará en descontar el día o separar del servicio a los maestros que participen en el paro convocado por la CENTE a partir del 15 de mayo. El sobrino del Premio Nobel de Literatura 1971, Pablo Neruda, Rodolfo Reyes Muñoz, aseveró que la familia lo único que desea saber es la causa real de la muerte del poeta chileno el 23 de septiembre de 1973. El director de la cinta Mad Max, el australiano George Miller, presidirá el jurado que este año será el encargado de designar a la película ganadora de la Palma de Oro del 69o Festival de Cannes, anunciaron los organizadores del certamen. Una corte de apelaciones de Nueva York reafirmó la sanción de cuatro juegos que la NFL impusiera al mariscal de campo Tom Brady por su participación en un esquema para desinflar balones.